... Largaron la tercera competencia, el premio Club Deportivo San Pedro. Sale a hacer la delantera por el medio de la pista, con medio cuerpo de ventaja, el 2, Kennington, a su costado exterior, lo empareja y toma a la delantera, el número 3, Locas Sabani. A la tercera ubicación corre el número 4, el Mago Escarone. A la cuarta ubicación corre el participante número 5, Kesman Eskesman, que ahora va a tercero. Luego se ubica el 6, Nirvana Rocket, y cierra la marcha al número 1. ¡Qué piba! Los competidores de la tercera pasaron por el pan indicatorio de los 700. Y van ahora a terminar el codo de arceo, se ingresa a la recta final. Y en la delantera lo hace por el centro de la pista, ahora el número 5, Kesman Eskesman. Emparejando la línea del número 3, Locas Sabani. Por adentro, el número 2, Kennington. En larga atropellada, por afuera viene el participante número 4, el Mago Escarone. Últimos 400 metros para el disco. Por el centro de la pista, el competidor número 5, Kesman Eskesman. Afuera, el número 4, el Mago Escarone. Por adentro, el número 2, Kennington. Más afuera, en larga atropellada, el número 6, Nirvana Rocket. Últimos 200 metros para el disco. Domina por el centro de la pista. El número 4, el Mago Escarone. Peña de ventaja, son el número 5, Kesman Eskesman. Ambos arriba del látigo. Por adentro, el 2, Kennington. Últimos 50 metros para el disco. Por el centro de la pista, el Mago Escarone. Por adentro, vuelve el número 5. Cruzan el disco y en instantes, marcador oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!